La verdad que era un partido que teníamos muchas ganas de jugarlo aquí en Mestalla. El Betis yo creo que ha competido muy bien, ha hecho su partido. Y pues bueno, esto no va a servir para aprender de cara a lo que nos viene. Nos ha costado entrar, sabíamos que el Betis es un rival complicado, pero cuando hemos empatado, que parecía lo más difícil, gracias a la afición el equipo se ha vuelto a enganchar, ha tenido sus opciones. Y en una jugada desafortunada hemos encajado y ha sido muy difícil. Quedan 6 partidos, quedan 18 puntos, vamos a seguir como siempre, partido a partido. Como te decía, esto nos hace aprender, porque sabemos que la exigencia de este tipo de partidos son los que nos tienen que hacer crecer y bueno, a pensar ya en el próximo partido. La verdad que yo creo que el equipo desde inicio de temporada hasta ahora ha crecido una barbaridad. Siempre hemos dicho que lo que nos tenemos que centrar es en el partido a partido, el equipo lo ha hecho y como te digo, esta derrota nos va a hacer aprender mucho, de valorar cada victoria que habíamos conseguido y mirar hacia el frente, que yo creo que es algo muy importante. El equipo es una piña, lo hemos demostrado, así lo sentimos. A pesar de la derrota, pues ya nos estábamos animando todos y la gente joven tiene eso, que enseguida se levanta y mira hacia adelante. Música 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 Gracias.